Música Mal digo cuando me hizo por primera vez te vieron Hubiera sufrido tanto empeñado en ser tu dueño Tal vez yo no valga nada porque no tengo dinero Pero si tengo en el pecho un buen corazón llanero Mal digo cuando mis ojos por primera vez te vieron Hubiera sufrido tanto empeñado en ser tu dueño Tal vez yo no valga nada porque no tengo dinero Pero si tengo en el pecho un buen corazón llanero Un corazón que me dicta siempre lo malo y lo bueno Hoy me ha dicho que te olvide y aunque no quisiera hacerlo Me marcharé en mi caballo por la llanura de nuevo Un corazón que me dicta siempre lo malo y lo bueno Hoy me ha dicho que te olvide y aunque no quisiera hacerlo Me marcharé en mi caballo por la llanura de nuevo Música Soy un llanero orgulloso aunque riqueza no tengo Pero me siento feliz por nacer en este suelo Tierra de hombres honorables que sufren mirando en el cielo Pero nunca se doblegan porque no conocen miedo Soy un llanero orgulloso aunque riqueza no tengo Pero me siento feliz por nacer en este suelo Tierra de hombres honorables que sufren mirando en el cielo Pero nunca se doblegan porque no conocen miedo Música Hombres que huelen a llano a botalón y tranquero A corral de madrugada y a beserro en el chiquero A sogarrejo y totumacilla y potro cerrero Música Hombres que huelen a llano a botalón y tranquero A corral de madrugada y a beserro en el chiquero A sogarrejo y totumacilla y potro cerrero Música 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 Música